Hola chicos y chicas, mi nombre es Shayna Montes y bienvenidos a un nuevo video Espero que estén muy muy bien en el día de hoy, yo estoy muy bien En el día de hoy, como ya vieron en el título, voy a estar haciendo una review por fin de unos marcadores Que ustedes me han pedido mucho, yo no estaba pensando en hacer esta review Pero al ver que ustedes querían saber un poco más de estos marcadores, pues dije, pues tengo que hacerla Y estos marcadores son los marcadores marca Ball Color que están viendo acá Estos marcadores ya no son de la marca Ball Color, sino que son de otra marca que ya como que cambiaron su nombre Ya se llaman Monele Pens, algo así, aquí les va a aparecer su Instagram para que vayan a verlo Estos marcadores tienen el precio de 15 dólares en Estados Unidos y para México Ellos no tenían envío a México, pero ya lo tienen, así que ustedes lo pueden conseguir en el Amazon de México Por aquí abajito les voy a estar dejando los links por si ustedes quieren ir a comprarlo Al final del video van a ver qué tienen que hacer para ganarse un paquete de estos marcadores El sorteo va a ser internacional, así que no importa de qué parte de todo el planeta eres Va a ser súper internacional Bueno, vamos a estar hablando de si estos marcadores sí valen la pena comprarlo o si no valen la pena comprarlo Yo les voy a estar dando mi puntaje, claramente voy a ser 100% honesta No porque me los hayan mandado, tengo que decir cosas buenas Ustedes saben que yo siempre soy 100% honesta Y si quieren ver otro review de otros marcadores Por acá les va a estar apareciendo una pestañita en donde van a ver uno de los mejores marcadores que yo he probado Bueno, como les decía, pueden ir a ver el video de Karin Markers que va a estar apareciendo por acá Que son uno de los marcadores que yo más recomiendo para hacer lettering y para hacer cualquier cosa Y pues, sin nada más que decir, empecemos con este video Pero antes, no me he olvidado de los saluditos, por aquí tengo mi tablerito Entonces, esta vez elegí a tres personas porque, bueno, y no era en el sentangliar borrado, se me borró Pero van a ser solamente a tres personas porque quiero que aparezcan al principio del video Y pues, para que la intro no sea muy larga, pues entonces tengo que coger apenas a tres personas Entonces, la primera persona es Julia Art Muchos besos y saludos para ti, hermosa Muchísimas gracias por ver mis videos y por tu hermoso comentario Y pues, nada, saludos Siguiente comentario es Muchos saludos para ti, hermosa Espero que te guste muchísimo este video y pues, besos Y la tercera es Arts Rain Cata Se llama Catalina, por aquí va a estar apareciendo su Instagram Muchos saludos para ti, hermosa Ya sé que me llevas siguiendo desde hace varios meses Te quiero muchísimo, muchos, muchos besos y nada Bueno, ahora sí, comencemos con este video Para esta review yo voy a estar usando dos tipos de papel El primero es el Sketchbook de Canzon Mix Media Que es de 160 gramos Y el segundo, que es esta libreta que yo compré en una tienda de aquí de donde yo vivo Que las hojas son normales como tipo cuaderno Aunque no tenga líneas, el grosor es igual a un cuaderno normal Yo creo que por ahí 70 gramos, 50 gramos Estos marcadores tienen dos puntas La primera punta, que es una punta ya normal Que me gusta mucho porque tiene la cosita esta metálica Que ustedes saben que a mí me encanta que los marcadores vengan con esto Y el grosor es más o menos de 0.5 Y la segunda punta, que es ya una punta pincel Es una punta bastante grande Pensaríamos que es para hacer lettering así tipo con los Ecoline Pero no, se puede hacer lettering un poco más delgado Más o menos como los Tombow O un poco más chico Yo he estado utilizando estos marcadores desde antes Y aquí les voy a hacer una pequeña muestra De cómo tiene la punta uno que ya he usado Y este que está completamente nuevo Aquí ustedes pueden ver claramente la diferencia Que se empieza a despelucar la punta Así que no son como digamos los Tombow o los Karim Que por más usos que les dé La punta no se va a dañar tan rápido Entonces eso es para que lo tengan en cuenta Algo que me gusta de estos marcadores Es que la tapa entra a presión O sea no es una tapa de esas que se salen solas Que tú dejas el marcador por ahí Y como que no queda bien protegido Sino que hay que hacer presión a la hora de cerrar En los dos lados Entonces esto nos ayuda a que nuestros marcadores No se sequen fácilmente Estos marcadores al principio cuando están nuevecitos Son muy fáciles de usar Pero ya a medida que los estás usando Como que su punta empieza a ser un poco más difícil de controlar Al principio tienen mucho control No tanto como los Karim y los Tombow Porque ustedes ya saben Estos marcadores son más costosos Y son más como profesionales En cambio estos son para personas que están apenas Iniciando con el Ethering Entonces y pues no quieren gastar mucho Porque son económicos 420 pesos por 36 colores Me parece que no está nada mal Y pues tiene una variedad muy grande de colores Ustedes ya más adelante van a ver el swatch De esos marcadores para que vean los colores La presión o la fuerza que hay que hacer Para usar estos marcadores Depende digamos mucho de cómo les gusta A ustedes los marcadores para hacer Ethering Por ejemplo a mí entre más dura esté la punta Como que mayor control tengo Pero hay otras personas que les gusta que la punta Sea así como que bien suavecita Entonces ya depende mucho de qué te gusta Y qué prefieres Con la siguiente punta Sí quedé muy impresionada Porque la tinta como que fluye muy bien No se corta cuando uno está haciendo Cuando uno está escribiendo O cuando uno está haciendo líneas Y tampoco sale mucha tinta Como de esos marcadores que uno Que sale mucha tinta Y uno no les puede pasar el dedo Porque si no se riega Estos no se riegan Así que me gustaron mucho Elegí otro marcador que estuviera nuevo Para que ustedes vean Que cuando están así súper nuevos Como que siento Se ve que tengo más control de la punta Igual tampoco soy muy experta en Ethering Hay personas que lo saben usar mucho mejor Por la experiencia que tienen Algo muy importante Es que no traspasan las hojas O sea que podemos usar estos marcadores Ya sea para hacer títulos bonitos En nuestros cuadernos Y no preocuparnos de que se van a traspasar Y también quería tratar Si estos marcadores Se podían usar como resaltadores Y si se pueden usar O sea no se regó la tinta Del marcador negro Del marcador no Del lapicero Sino que quedó intacta Entonces los recomiendo Para usar como resaltadores Igual no los colores oscuros Pero si trae otros colores Que si son muy parecidos A los de los resaltadores comunes En cuanto al degradado A mí no me sale el degradado Pero sí se pueden hacer amigos O sea pueden ir a checar El Instagram de Daniela GMR Y ella hace los degradados Sin ningún problema Solamente que pues ella es más experta que yo Yo casi no Usualmente no hago degradados No porque no me gustan Sino porque no me salen Entonces no son tan fáciles O sea no son tan fáciles Como los Karin Ustedes vieron que con los Karin Sí podía hacer el degradado Sin ningún problema Pero también traté En una hoja más gruesa Porque podía hacer Que en hoja delgada No fuera tan bueno Pero igual salió haciendo lo mismo O sea el degradado Fue muy difícil de obtener Y como quedaba Como que muy con parches Entonces no me gustó esto Pero igual Investigué un poquito en Instagram Y me encontré una forma De hacer un degradado Y pues aquí está Según Instagram Teníamos que coger El color gris clarito De esta misma marca Y luego íbamos pasando Con colores Y estos colores Como que Parecía que fueron degradados Me gustó mucho el resultado Aunque no quedan así Como colores tan vivos Porque el color base Es un gris oscuro Pero si digamos Tenemos un gris más clarito Creo que quedaría muchísimo mejor Pero esto sí Ya me cambió totalmente La perspectiva De estos marcadores Ya me gustan mucho más Porque quiero seguir haciendo esto Quiero tratar de hacer Así como títulos Así súper coloridos Así tipo rainbow Entonces Si ustedes quieren tratar Esta técnica Esto sí le van a servir mucho No va a ser muy difícil Que los colores Como que se entrelacen Igual tienen Muchos Mucha variedad de colores Y pues Eso Si ustedes quieren que yo haga Un video así De degradados Intentando diferentes degradados Con diferentes marcadores Voy a dejar por aquí Un enlace Bueno una encuesta En donde me van a poder decir Si quieren que lo haga O si no quieren que lo haga Y probablemente Lo estaré haciendo Así quedó nuestro degradado A mí me gustó mucho el resultado Estaba usando un papel De 160 gramos Y no se traspasó para nada En la parte de atrás Estos marcadores No dicen nada De que sean acuarelables Pero yo quería intentar A ver Y pues no Efectivamente No son muy acuarelables Que digamos Queda el parche Entonces No hagan esto en casa Por favor La parte de atrás De nuestros marcadores Traen los colores Pero no me guío mucho Por esos colores Así que voy a hacer Mi propio swatch Para que ustedes puedan ver Mejor los colores ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hice las cuentas Y cada marcador sale a 11 pesos mexicanos Cada uno porque vienen 36 marcadores Y en dólares cada uno saldría más o menos en 40 centavos Entonces ya ustedes van a ver si les parece económicos Por la cantidad de marcadores o no A mí lo único que no me gustó de estos marcadores Es que con el tiempo el pincel se va dañando Entonces no me gusta mucho esto Pero igual entiendo que no son muy caros Y como que no son de muy buena calidad Entonces si yo estuviera empezando con el Ethering Y no supiera o no tuviera la oportunidad De probar estas marcas como Karin y Tombow Yo absolutamente me compraría estos marcadores Porque son perfectos para las personas Que apenas están iniciando con esto del Ethering Y pues listo chicos Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo esta review Espero que a ustedes les hayan gustado estos marcadores Tanto como a mí Ya sé que tienen algunas cosas que no son muy positivas Pero tenemos que ponernos a ver Que el precio es muy muy Pues no es súper económico Pero tampoco es súper costoso Entonces no podemos pedir de más Creo que es un precio justo Por lo que nos ofrece Entonces espero les haya gustado muchísimo este video Si les gustó este video No se olviden de dejar un like Y suscribirse para que vean más videos de este tipo Por acá les voy a estar dejando más videitos de reviews de cositas Y si les gustaría que probara otro material así de arte Que sea muy famoso O que ustedes quieren saber si sí funciona o no Déjenmelo aquí abajito Y yo trataré de comprarlo O trataré de ver si lo tengo O si hago el video Entonces sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video No se olviden que los quiero muchísimo Y ya saben que tienen que hacer Para que los saluden cada video Solamente tienen que dejar su hermoso comentario Y aparte de dejar su comentario Me dejan su nombre O su nombre en Instagram Para que yo los mencione Bueno, antes de irme Para que ustedes participen en este sorteo En este momento Ya subí una foto en mi Instagram Mi Instagram está apareciendo por aquí al ladito Tienen que ir corriendo ya mismo A ir a mi Instagram Ir al post que subí Y tienen que comentar Etiquetar a tres personas O etiquetar a todas las personas que ustedes quieran Cada comentario es una entrada Recuerden, no pueden ser personas públicas Así famosas O cuentas de arte que sean grandes Ni cuentas así de seguidores De fans Bueno, tienen que ser cuentas De sus amigos Puede ser de familiares Y cosas así Entonces eso es lo único que tienen que hacer Aparte de darle like Obviamente al post Y de seguirme en mi Instagram Mucha suerte Espero que ganen el premio Algunos de ustedes Alguna personita que lleve tiempo conmigo Y pues mucha suerte a todos Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!